Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer. Voy a ir lo más rápido que pueda porque hubo 14 partidos, ni más ni menos, 14 partidos hubo en la jornada de ayer que los vamos a comentar sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. La jornada arrancaba bien tempranito con, por ejemplo, la buena victoria de Indiana sobre el equipo de Toronto Raptors, 140-123. Bien Indiana, dominó el segundo tiempo, como dice, por allí, después de que Toronto en el primer tiempo, la verdad que lo hizo bastante bien. Arrancó bastante bien el partido, el primer cuarto especialmente fue muy bueno. El segundo ya Indiana empezó a emparejar la situación y después ya el tercer cuarto Indiana saca ventaja y se lleva el partido con mucha tranquilidad. Buen partido de los Pacers, la verdad, de la mano de Halliburton. Halliburton jugó un partidazo, 30 puntos para él, 5 rebotes, 5 asistencias, un par de robos de balón, tirando 10 de 16 de campo. Gran partido de Terry Halliburton, viene acompañado por Siakam, 16 puntitos, 16 también para Miles Turner, buen partido para ellos. Y Obi Toppin desde el banco, que viene jugando muy bien últimamente cada vez que le toca entrar, 23 puntos para él. Y obviamente que TJ McConell, como suele ser muy habitual, McConell la rompe toda día, sí y día también. 17 puntos para McConell, 7 asistencias además para TJ, la verdad, temporada increíble. La de McConell es una temporada realmente increíble, está jugando muy pero que muy bien. No sé si le va a dar para ser candidato a sexto hombre del año, pero la verdad que está haciendo una temporada magistral. Y no me quiero olvidar de Nemjar, que jugó muy bien también, 8 puntos para él, 8 asistencias, una sola pérdida. Buen partido de Nemjar, la verdad es que hizo un buen encuentro. Indiana, al fin y al cabo, después de un arranque ahí medio turbulento, la verdad que terminan cerrando de muy buena manera el partido. Toronto, por otra parte, tuvo un partido un poquito más complicado. El segundo tiempo fue muy malo de Toronto, la verdad. Y eso evidentemente hizo que no pudieran pelear el partido sobre el final. 23 puntos igualmente de Barrett, bastante buen partido para él. Olenik con un buen partido también, 22 puntos en este caso. Gary Trent con 16, 20 para Freeman Liberty. Metió 20 puntitos ahí el amigo Freeman Liberty. Bruce Brown desde el banco con 16 puntos. No jugó Grady Dick, lamentablemente. No estuvo en el día de ayer en cancha. Y Abgaje, el otro chico del equipo de Toronto Raptors, bien digo, tampoco tuvo un gran partido. La verdad, 0 de 6 de campo, no estuvo muy fino. Esto evidentemente le permitió a Indiana ganar con un poquito más de facilidad. Buen partido, buen partido de los Pacers en este caso. Y buen partido también de Philadelphia. Un poquito lo mismo, ¿no? Un partido bastante parejo, podríamos llegar a decir, al principio. Pero que después termina cerrando bien el equipo de Philadelphia. Logra sacar 24 de ventaja. El último cuarto de Philly es muy bueno. Pero el partido fue medio parejo. Nunca estuvo dominando Detroit. Pero sí que es cierto que estaba ahí medio en partido. De hecho, se pone un punto nada más a mediados del tercer cuarto. Estaba ahí no más. Pero Philadelphia logró sacar a relucir su chapa de, bueno, medio candidato del este. Podríamos llegar a decir que es. Y la verdad que lo termina haciendo muy bien. Y termina llevándose el final del encuentro y ganando de buena manera. De la mano de un Joel Embiid que es impresionante. Es que es impresionante. El otro día alguien me corregía, me decía, bueno, no es tan así que Embiid quizás hubiera seguido jugando. O se llevaba el MVP sí o sí. Para mí la verdad que muy probablemente se hubiera llevado el MVP si seguía Embiid jugando. Realmente pone unos números que son estratosféricos. Y eso que ni siquiera están, pero lejos del 100%. Yo ni siquiera diría que está el 75% de su capacidad. Pongamos por caso. 80%, pero ni siquiera creo que diría que está el 80%. La verdad es que está jugando increíble. 37 puntos para él. 11 rebotes, 8 asistencias, 3 robos de balón, 2 tapas. La verdad que metió un partidazo en Embiid. Obviamente clave para la victoria. Sobre todo teniendo en cuenta que le faltaba gente importante. Pues faltaba Maxey, por ejemplo. Que obviamente que es muy clave. La verdad que casi todo el equipo logra llevarse una gran victoria. Un gran triunfo de la mano de Embiid. Pero además también viene acompañado por Tobías. Tobías jugó bastante bien. 15 puntos para él. 12 rebotes. La verdad partido bastante correcto. La verdad también buen partido desde el banco de Body Heal. Con 18 puntos. Lo hizo de buena manera. Y la mejor noticia para Philadelphia. Es que volvió en el día de ayer de Anthony Melton. A ver, jugó muy mal. La verdad las cosas como son. No tuvo sus mejores partidos. Pero el hecho de tener a de Anthony Melton de vuelta. Es una gran cosa de por sí. Porque realmente es una participación importante. La que suele tener de Anthony Melton. Que no ha jugado prácticamente este año. Este 2024 casi que no ha jugado. Había arrancado bastante bien la temporada. Pero últimamente no tenía participación. Por diversas lesiones. Especialmente la de la espalda. Que es la que le más le ha complicado. Y todavía le sigue complicando un poquito. Pero si Melton puede tener un poquito de ritmo. De cara sobre todo a los playoffs. Y puede llegar medio bien a playoffs. Evidentemente sería ideal. Y sobre todo teniendo en cuenta play-in también. O sea, está todo por ahí en el medio. Así que veremos qué pasa con Melton de aquí en más. Pero en el día de ayer lo hizo de manera más o menos. Pero su regreso evidentemente que era muy esperado. Después el resto colaborando un poquito. Kelly O'Bren no tuvo su mejor partido tampoco. Batum más o menos. Pero bueno, en defensa más o menos Batum hace el trabajo. Kelly más o menos por allí también. Cameron Payne más o menos. No tuvo tampoco sus mejores partidos. Pero asistió bastante. Tres robos de balón. Ni tan mal dentro de todo. Pero evidentemente que Envid es superlativo para este equipo. De parte de Detroit. Por otro lado, bueno. 25 puntos en este caso de Evie. Evie jugó muy bien. Ya ven Evie haciendo de las suyas día sí día también. Y después el Endurent con 15 puntos. 11 rebotes también. Hizo un buen partido la verdad. El resto no colaboró demasiado. Al menos de los titulares. La verdad que no estuvieron en su mejor encuentro. Lo que sí. Desde el banco de suplentes hubo alguna ayuda. Porque en este caso Malaki Flynn no metió 50 puntos. Pero metió 12 tirando 5 de 9 de campo. Ni tan mal. Y 21 puntos en este caso también para Evan Fournier. Cosa pero muy positiva. 7 de 11 de campo además. La verdad que hizo un buen partido. No le alcanzó igualmente a Detroit. Que perdió y perdió bien contra Filadelfia. Por otra parte Dallas. Lo ganó muy bien el partido contra Charlotte. Ya el arranque de partido no más Dallas lo sentenció. Primer cuarto Dallas saca 22 de ventaja. Y ahí la verdad que se terminó el encuentro. Si bien es cierto que en el último cuarto. Bueno Charlotte como que se pone un poquito el partido. Se pone a 11. Y hace que esto fue una lástima para el equipo de Dallas. Porque bueno. Tuvo que poner medio que titulares otra vez. Y los titulares terminaron jugando. Muchos de ellos arriba de 30 minutos. No era lo ideal. Hubiera sido lo mejor que ni jugar en el último cuarto. Pero se le vino un poquito a Charlotte. Pero la verdad que lo resolvió bien Dallas. Igualmente apretó el acelerador. Lo pasó por arriba. Evidentemente que es muy superior. Y Dallas está en un momentazo además. Gran partido de Luka Doncic. Como suele ser habitual. Partidazo de Luka la verdad. Otra vez en el día de ayer. 39 puntos para él. 12 rebotes. 10 asistencias. Brutal partido una vez más de Luka Doncic. Bien acompañado por Gafford. 12 de 12 de campo. 26 puntos para él. Bien Irving también dentro de todo. 18 puntos. No fue de los partidos más brillantes de Irving. Pero jugó muy bien. La verdad que viene jugando muy bien día sí día también. Muy buen partido de Derrick Jones también. 9 puntitos para él en este caso. Desde el banco. Tim Hardaway también lo hizo bien. 15 puntos para Tim Hardaway. Tirando 6 de 10 de campo. Buen partido la verdad de prácticamente todos. El único que estuvo más o menos fue PJ Washington. Que no estuvo muy fino de campo. Pero el resto. La verdad que hicieron un gran partido. Todos hicieron un gran partido. Está muy sólido. Está muy bien Dallas. La verdad. Y estos partidos ya contra este tipo de equipos. Lo sacan bien. Casi siempre. Casi siempre se da. Sobre los finales de temporada. Que hay muchos equipos que ya están pensando en otra cosa. Y Yardot evidentemente que es uno de ellos. Dicho esto. Claro. No la podés papelonear. Tenés que salir a ganar sí o sí. Estos partidos son obligatorios para todos esos equipos. Que se están jugando cosas. Entonces a partir de esto. Evidentemente. Evidentemente que. En este caso Dallas tenía sí o sí que ganar el partido. Y lo ganó. Lo ganó bien. La verdad que lo ganó bien. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de inconveniente. Se llevan un gran resultado. Ah. Y con esto Dallas clasifica a playoff. Que es importante también. Va a quedar sí o sí. No hay nadie que lo alcance. Digamos. Como para poder sobrepasarlo. O sea. En playoff ya está. Va a quedar top 6 seguro. Evidentemente que ya no le da para llegar al top 3. Podría existir la posibilidad de que. Bueno. Se enfrente a. En este caso. A Clippers. Queda por verse todavía. Lo que está en este caso en juego. Es quién es local. En esa serie. O quién tiene la ventaja de localidad. Más bien en esa serie. Porque seguro que ya que uno va a quedar cuarto. Y el otro va a quedar quinto. Eso ya está confirmadísimo. Queda por verse quién va a ser local. Que en general. Se supone que lo va a hacer Clippers. Porque encima con la victoria de Clippers. De ayer. Más aquí está. Clippers. Un partido más gana. De los tres que le quedan. Que de hecho. Uno creo es contra Utah. Y otro. Tiene partidos fáciles Clippers un par. Más allá del de hoy contra Phoenix. Así que van a jugar ellos dos. Otra vez. Sí. Tenemos serie confirmada. 100%. Entre el equipo de Dallas Mavericks. Y el equipo de Los Ángeles Clippers. Bueno no sé si los fanáticos estarán muy contentos con eso. Los fanáticos de estos equipos. Pero para los que lo vemos desde afuera. La verdad que va a ser una serie espectacular. Me gusta. Me gusta un montón esta serie. Va a estar muy buena la verdad. De parte de Charlotte. Bueno. Buen partido otra vez de Brandon Miller. Que sigue jugando bien. Buen partido de Mavericks. 22 puntos. 12 para Grant Williams. 11 para Tremant. La verdad que fue un buen partido para ellos. El equipo luchó. El equipo peleó. Por lo menos le pone intención. Charlotte. No es que le ganan así como así. Básicamente le ganan. Porque evidentemente Charlotte es un equipo bastante flojo. Evidentemente. Y que evidentemente tampoco tiene la concentración. Ni el nivel de exigencia. Ni ya se están jugando demasiado. Y eso obviamente hace que. Se calme un poco la cuestión. Y los ánimos se aplaquen un poquito. Es como que bueno. Está ya esperando que termine la temporada. Pero más allá de todo esto. Charlotte dentro de todo lo pelea. Dentro de todo lo intenta. Evidentemente casi nunca le alcanza. Por otra parte. Uno de los partidos también. De la jornada. En este caso. Fue la victoria de Milwaukee. Sobre Boston Celtics. 104-91. Buena victoria de Milwaukee. Buena victoria de Milwaukee. Sobre un equipo de Boston. Que tenía algunas bajas. Que ya viene jugando medio que a medio camino. Se nota. La verdad que se nota. Que viene a un ritmo moderado digamos. Pero Milwaukee lo ganó bien. La verdad que me gustó Milwaukee ayer. Necesitaba a Milwaukee dar la cara. Y dio. La verdad que dio la cara. Lo hizo bien. Milwaukee lo ganó de buena forma el partido. Me gustó un montón realmente Milwaukee. Y ah. Hizo algo Doug Rivers. Que se lo estábamos pidiendo hace rato. Creo todos. Y es el hecho de sacar al amigo Malik Beasley. Lo mandó de suplente. Lo mandó de suplente. Y puso de titular a Patrick Beverly. Con Lillard al lado. Y la verdad que yo no sé si esa fue la clave. O probablemente. Que se yo. Es muy factible que si hubiera sido Malik el titular. Quizás lo hubiera ganado igual el partido Milwaukee. No lo sé. Es inchequeable. Pero la verdad es que me gusta. El cambio de alineación. Me parece lo correcto. Me parece lo razonable. Me parece que lo que debe ser es esto. Evidentemente. Y que este tiene que ser el equipo titular de Milwaukee. Lillard, Beverly, Middleton, Giannis, Brook López. Este tiene que ser el equipo titular de Milwaukee. Sin absolutamente ninguna duda. Y si no es Beverly. Bueno. Que sea Crowder en todo caso. Pero no Malik Beasley por favor. No Malik Beasley por favor. No más Malik Beasley. No es nada contra Malik Beasley. Pero no funciona eso. Evidentemente que no funciona. Lillard, Malik Beasley es un horror de alineación en el perímetro. Es horrible. Evidentemente que te falta defensa por allí. Y no vas a llegar lejos de esa forma. Entonces a partir de eso me gusta. Me parece bien. Lo ganó bien Milwaukee el partido. Lo ganó de principio a fin. Podríamos llegar a decir. Porque ya en el primer cuarto logra sacar casi 20 de ventaja. Después el partido lo dominó. Lo dominó Milwaukee. Lo dominó bien. Llegó a sacar 24 en un punto. Y siempre estuvo ahí entre 10, 15 puntos arriba. Un poquito más a veces incluso. La verdad que fue un buen partido de los Bucks. Jugó bien ayer. La verdad que me gustó. Hizo un partido correctísimo. Y tuvo eso sí también. El sobresalto de la lesión de Giannis. Giannis se le tocó con Pozaia en un momento lesionado. Como que se lesionó solo. Y la verdad que fue una lesión medio fea. Porque cuando te lesionás solo. Simplemente corriendo. Y uno piensa en cosas graves. Por suerte para él. Por suerte para él. Y para Milwaukee. Y para todos. Para la NBA. No tiene nada grave. Ya lo comentó en el día de hoy. Tanto Boznarowski como Sham Charania. No se rompió el tendón de Aquiles. Ni nada por el estilo. Es simplemente que bueno. Hay como una sobrecarga. Ahí podríamos llegar a decir. Por decirlo de alguna manera. Habrá que ver. Cuánto tiempo de recuperación tiene. Quizás una semana. Quizás un par. Se supone que va a llegar para los playoff. Pero habrá que ver. Lo que sí. Es una lesión normal. Normal y cortita digamos. No le pasó nada especialmente grave. Ni hay rotura de nada. Es un notición. Evidentemente para Milwaukee. Milwaukee. Un equipo de Milwaukee. Que bueno. Tuvo en el día de ayer. A un Giannis. Que cuando jugó. Jugó muy bien evidentemente. Lo hizo de gran manera. 20 puntos para Patrick Beverly. Que fue la figura del encuentro de más encima. 20 puntos para él. 10 rebotes partidazos. 12 puntos para Lillard. Tirando 5 de 11 de campo. 5 asistencias además para él. No jugó mal Lillard en el día de ayer la verdad. Bobby Portis. 15 puntos. 10 rebotes. Buen partido también. Middleton con 12 puntos. Pero muy buenos porcentajes. La verdad que el equipo jugó muy bien en líneas generales. Tiró 47% desde el triple. Lo hizo bárbaro Milwaukee. Y se termina llevando un punto importantísimo. Yo les decía. Milwaukee. Tiene un calendario medio complicado. De cara a lo que se viene. Esto puede ser. O una maldición. O un beneficio. Porque la verdad. Que tener un calendario complicado. Es cierto. Que evidentemente. Cuando uno ve y dice. No. Preferiría jugar contra equipos flojos. Pero claro. Milwaukee venía de perder. Contra muchos equipos flojos. Capaz que el hecho de tener un calendario difícil. Hace que se despierten un poquito. Pareciera que quizás sí. Porque ayer la verdad. Que me gustó el equipo. Realmente me parece. Que lo hicieron de buena manera. Boston por otra parte. Bueno. Todo lo contrario. No fue el mejor partido de Boston. Evidentemente. No lo hicieron de gran forma. La verdad. Que el equipo no funcionó. La verdad. Que el equipo no funcionó. No fue un buen partido de Shilin. Me gustó más o menos Tatum. Pero tampoco fue de sus partidos más lúcidos. La verdad. Es que después de Rick White. Que suele ser muy habitualmente sólido. Tampoco. Estuvo especialmente bien. Holiday. Tampoco la verdad. No fue un buen partido para nada. De Boston Celtics. Tiraron un 32% de campo. 40%. Perdón. 32% desde el triple. 40% de campo. Pritchard. Que habitualmente entra muy bien. También. Tampoco estuvo bien. A Hauser. Tampoco le entró el triple. La verdad. Que no. No salió nada positivo. En Boston. De ayer. Fue un partido complicado. Pero bueno. Evidentemente. Que al equipo. Igualmente. Le falta por Sing. Le falta Horford. Evidentemente. Son nombres importantes. Y el equipo. Ya se ve totalmente. Clasificado. Entonces. Tampoco están jugando por nada. Es normal. Que Boston pierda algún que otro partido. Ahora. De cara a lo que se viene. Porque la verdad. Que ya. Al no jugarte nada. Es complicado. Tampoco te vas a esforzar al máximo. Nada por el estilo. Si para qué. Si total. Igualmente. No. No vas a. No vas a hacer nada al respecto. Si igualmente. Ya estás. Ya estás primero. Ya estás clasificadísimo. O sea. Que te cambia. Ganar o perder a esta altura. Entonces. Bueno. Boston. Evidentemente. No juega al ritmo de siempre. Y Milwaukee se lo llevó bien. Fue un buen partido. Buen partido. Como para despertar un poquito. Para Milwaukee Box. Por otra parte. Miami. Le ganó un partido complicadísimo. Atlanta. Parecía que Miami. Se lo llevaba bien. Y se lo llevaba fácil el partido. Porque llegó a sacar 15 puntos en el segundo cuarto. Pero nada de eso. Se le vino con todo Atlanta. La verdad. Y en el tercer cuarto. Lo pasó por encima de 15 puntos. Se lo llevó a Miami. A estar empatados. Y después de ahí. En más. Fue un partido de tú a tú. Completamente. Fue un partido parejísimo. Que se termina yendo. Primero a un overtime. Después a otro overtime. Y en el segundo overtime. Sí que ahí sí. La verdad que ahí. El Miami lo ganó bien. Ahí Miami. Se lo llevó de muy buena forma. Pero fue un partido bien parejo. La verdad. Fue un partido bien. 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 Parejito. En el que tuvo que requerir lo mejor. En este caso de Jimmy Butler. Tyler Hero. La verdad es que. El equipo de Miami. Tuvo que dar todo de sí. Para llevarse finalmente el encuentro. Partidazo de Jovic también. La verdad que Jovic lo hizo de gran. De gran manera. 23 puntos para Jovic. 25 para Jimmy Butler. En este caso. 33 para Tyler Hero. La figura del encuentro. Y que es importante. Evidentemente de Hero. Para este equipo de Miami. Es el único. Siempre lo digo. Pero es como el único. Que le tiene un poco de algo distinto. Un poquito más de rebeldía. Un poquito más de buscar sus puntos. De buscar algo diferente. La verdad que Hero es demasiado importante. Para este equipo de Miami. Después Bam. Como siempre. Muy sólido habitualmente. Jugando un montón de minutos. Bastante bien Bam también. 10 puntos para él. 7 rebotes. 7 asistencias. 3 robos de balón. Correctísimo partido. La verdad es que. El resto medio acompañó. Desde el banco Highsmith. Que es un jugador importante. La verdad para este equipo. Y yo creo que en playoff. Va a ser. Va a tener minutos Highsmith. La verdad. De Long Ride. Por otra parte. Me gustó bastante también. Los minutitos que jugó. Bastante bastante bien. Bueno. Le alcanzó a Miami. Que terminó pidiendo un poco la hora. Terminó sacando el partido adelante. Bien sobre el final. La verdad que fue un partido bien curioso. La verdad. Pero que marca la pauta también. De que Miami tiene esto. Que Miami no es un equipo. Especialmente sólido tampoco. Y le cuesta. Evidentemente que le cuesta. Esto además es especialmente lamentable para Miami. Porque. En el día de hoy vuelven a jugar. Y juegan contra Dallas. Y claro. Después de doble over time. Contra Dallas que viene también. Y es complicado la verdad. Vamos a ver que hace Dallas también. Porque Dallas bueno. Al ya estar medio clasificado. Ya como que. Tampoco capaz que pone todos los titulares. Veremos que sucede. Pero la verdad que para Miami. Y bueno. Complicada la situación igualmente. Pero ganaron. Lo importante para Miami. Es que ganaron. Y esto evidentemente. Les da un impulso que es espectacular. Porque además al haber ganado Philadelphia también. Bueno Miami tenía que ganar sí o sí. Ganaron. Es lo positivo que se puede decirle de Miami. Que ganaron. Y que Tyler Hero es muy bueno. Y que ojalá que se mantenga sano. Y que Butler evidentemente es muy bueno. BAM es muy bueno también. Y con eso esperar lo mejor en playoff. O en play in. Jueves que viene ahora también. Pero la verdad es que Miami ayer sigue dejando dudas. Evidentemente dejó dudas. Sigue dejando dudas. Pero se llevaron el partido al final de cuentas. Atlanta por otra parte. En el día de ayer tuvo una vez más a un Dejonte Murray. Y espectacular. Lo de Dejonte siempre muy bueno. 29 puntos para él. 23 para Hunter que está haciendo una gran temporada. A mi gusto también. La verdad que está jugando muy bien. Jalen Johnson también está jugando muy bien día sí y día tan bien. El resto no colaboró tanto. Especialmente Bogdanovic. Con un poquito más de Bogdanovic. Atlanta se lo llevaba al partido ayer. Con un poquito más nomás de Bogdanovic. 11 puntos para él. Pero tirando 4 de 17 de campo. La verdad que flojo. Flojo Bogdanovic. No le entró el tiro dentro de todo. Y eso evidentemente le pasó factura. A un equipo de Atlanta que lo necesita Bogdanovic. Como para hacer cosas importantes. Lamentablemente no lo tuvo. Atlanta igualmente ya a esta altura no se está jugando tanto tampoco. Atlanta queda noveno. Queda décimo. No sale de ahí. Entonces tampoco es que vaya a cambiar mucho la ecuación. Pero sí que es cierto que. Bueno. Hubiera sido importante como para quedar noveno. Por lo menos una victoria ayer contra Miami Heat. Terminan perdiendo en doble over time. Derrota dolorosa. Evidentemente. Para Atlanta. Y derrota dolorosísima para Sacramento. Dolorosísima derrota de Sacramento. Sacramento viene de un par de derrotas. La verdad. Medio insólitas. Aquella que tuvo contra Boston en el final del partido. Ahí con los puntos de Tillman. Y esta de ayer también. La verdad que dos derrotas muy dolorosas. Entre medio ganó. No me acuerdo si le ganó a Utah o a quien le ganó. Un equipo de esos que ya están tanqueando. Pero ganó entre medio Sacramento. Pero la verdad. Lo de Sacramento deja mucho que desear. Deja mucho que desear a decir verdad. Son decepcionantes. La temporada de Sacramento es excepcionante. La verdad. Y Oklahoma. Que tuvo a Jay de vuelta. Bueno. Lo ganó. Y lo ganó muy bien. Con remontada incluida. Porque Sacramento arrancó muy bien el partido. Logró sacar 20 de ventaja aquí. Pero Sacramento tiene esto. Sacramento tiene esto. Que se cae de una manera que es. La verdad. Apabullante. Yo tengo especial. Especial rechazo. Y no me gustan nada los equipos. Que les pasa esto tanto. Y tan seguido. Y todo el tiempo. O sea. Es como son equipos que. Eventualmente sabemos que les va a ir mal. O sea. Que no van a llegar a ningún lado. Porque cuando vos sos así. No llegas a ningún lado como equipo. Cuando tenés este tipo de altibajos. No llegas a ningún lado evidentemente. No podés tener diferencia así de 20 puntos. Y en 4 minutos la perdiste la diferencia. O sea. Te metieron 2 parciales de 10 a 0 seguido. No. Insólito. Completamente insólito. Y la verdad es que Sacramento se lleva otra derrota. Cosa que era importante. Porque Sacramento está peleando allí los lugares. Para tratar de entrar a playoff directo. O lo que sea. Miren ustedes. Que con esas 2 victorias. La victoria de Celtic. Que se le escapa sobre el final. Y una victoria ayer. Que la podían haber tenido. Estarían mucho mejor. Mucho mejor. Estarían peleando con Pelican seguramente en el sexto lugar. Pero bueno. No pudo ser. Lo termina ganando Oklahoma. Lo termina ganando bien Oklahoma. Un equipo que sí. Cierra muy bien los partidos. Oklahoma es un equipo. Oklahoma es un equipo que me hace acordar un poco a Sacramento el año pasado. Sacramento el año pasado era un equipo que bueno. Tenía mucha rebeldía. Jugadores jóvenes. Cerraban bien los partidos. No les importaba nada. Iban para adelante sobre el final. Sacramento el año pasado era eso. Y Oklahoma este año es eso. Sacramento se ha caído en ese aspecto. Y se harán los partidos todos muy mal. O sea. Es el equipo menos clash que yo he visto. Porque los pierde todos los partidos habitualmente. Los que están complicados. Los pierde absolutamente todos. Y Oklahoma los gana prácticamente todos. Al mismo tiempo. Entonces bueno. Se dio esa lógica en el día de ayer. Gran gran remontada de Oklahoma. Que sigue soñando con el primer lugar. Oklahoma está muy bien evidentemente. Y con la vuelta de Shai mejor todavía. Shai volvió a jugar. Y volvió a jugar un partidazo. 40 puntos para él. 7 rebotes. 4 asistencias. Shai le cambia la cara completamente a este equipo de Oklahoma. Vimos lo que era Oklahoma sin Shai hace algunos partidos. Y creo que con esto. La gente se tiene que dar un poquito cuenta de lo que es Oklahoma sin Shai. Por supuesto. Creo que da como para que la gente se dé cuenta de por qué es tan importante. Shai y por qué la gente lo está poniendo. Y que seguramente sea el segundo en la lucha por el MVP. Porque Shai es clave. Demasiado demasiado clave. Después el resto acompañó bastante bien. Dort acompañó bien la verdad. 18 puntos para él. Jalen Williams con 11. Que también volvió en el día de ayer. 5 de 11 de campo. Jugó un correcto partido Jalen Williams. Y Holmen por otra parte. 15 puntos. 9 rebotes. Buen partido en general de Holmen también en este caso. El que no estuvo tan bien fue Gidi. Que lo de Gidi es lo de siempre la verdad. Gidi tiene que ser suplente cuando esté Shai en cancha. No pueden compartir cancha. No funciona. Eso no funciona. Y no me gusta cómo funciona eso. Pero bueno. Es lo que pasa. Gidi venía jugando muy bien anteriormente. Venía haciendo muy buenos partidos la verdad. Pero es volver Shai. Y Gidi como que queda desencajado. Gidi tiene que entrar con la segunda unidad. Y pasar seguramente a Aaron Wiggins de titular. Que sería lo ideal. Evidentemente que sería lo ideal. Pero bueno. Evidentemente también al mismo tiempo. Que el Jalen Williams no busca eso todavía. Dajenow sigue poniendo ahí a Gidi con Shai mucho tiempo juntos. Y la verdad que a mí. No me convence del todo. Pero bueno. Es lo que hay. No fue un buen partido de Gidi. Fue el punto más flojo del equipo de Oklahoma. Pero le alcanzó igualmente a Oklahoma. Para llevarse el encuentro de buena manera. En cifras de 112 a 105. Sacramento por otra parte. Tuvo a un muy buen de Aaron Fox. 33 puntos para él. Y a un muy buen Keonelis. Keonelis hizo un partidazo en el día de ayer la verdad. 26 puntos. Creo que 20 igualmente fueron en el primer tiempo. Claro. En el segundo tiempo. Se le cayó un poquito todo. Al equipo de Sacramento. El segundo tiempo de Sacramento fue. Es perpéntico la verdad. Fue un horror. Fue escandalosamente malo. Y se cayó. Por completo se cayó el equipo. No pudieron hacer nada. Y la verdad es que. A partir de eso. Oklahoma se lo termina llevando el partido. Fue un mal partido de Sabonis también. Que se acaba la racha. Creo que ya. No. Seguía la racha. Si mal no recuerdo. Creo que ya se dejó de hablar. Porque a lo que batió el récord. Se tiró cuatro partidos. Pero la verdad es que creo que se acabó la racha. Y que en este caso. Sabonis ayer se le terminó. Ahora sí. Se le terminó la racha. Esa de dobles dobles que venía teniendo. Bueno. Llegó a los rebotes. 13 rebotes. Pero solo 8 puntos para él. Muy poquito la verdad. Muy poquito. 8 puntos nada más. 5 asistencias para Sabonis en este caso. No fue un buen partido de Sabonis. Muy bien defendido por Holmgren. Hay que decirlo todo. No fue un buen partido. Tampoco fue un muy buen partido de Keegan Murray. 15 puntos. 10 rebotes. Hay que hacer. Hay que hacer un corte evidentemente en Sacramento. Lo que fue el primer tiempo y el segundo. Porque es muy diferente. El primer tiempo fue buenísimo. Pero es que el segundo. El equipo se cayó a pedazos de una manera escandalosa. Por otra parte. También hay que hacer un corte aquí. Porque la verdad es que el primer tiempo de Washington. También fue bastante bueno. El primer cuarto sobre todo. Pero después Minnesota termina ganando el partido. Y termina ganándolo bien. Era un partido bien raro. Porque Washington arrancó con todo. Fue increíble. Le llegó a sacar 21 de ventaja en el primer cuarto. ¿Quién hubiera dicho? Que Washington iba a estar 21 arriba. Del equipo de Minnesota. Pero sí. O sea. Pasó. Eso sucedió. Es real. O sea. No hay un error aquí de nada. No. No es que la NBA se equivoca con esta gráfica. Le sacó 21 puntos. Eso sí. Después evidentemente que reaccionó. Reaccionó Minnesota. El principio partido de Washington fue buenísimo. Tiraban triple de todos lados. Metían todo evidentemente. Pero después termina reaccionando a Minnesota. Y lo termina ganando bien el partido. Termina sacando hasta 15 diferencias. Lo termina sacando adelante de muy buena manera. Minnesota de parte de un Anthony Edwards. Que fue la figura de la noche probablemente. Porque terminó con 51 puntos. 6 rebotes. 7 asistencias. Jugó un partido monumental. Anthony Edwards. Increíble. La verdad. En el día de ayer. 51 puntazos. Y si mal no recuerdo. Es el máximo de su carrera. 51 puntos. Ni tan mal la verdad. Muy buen partido para él. Después. Gobert. 19 puntos. 16 rebotes. Buen partido. 15 puntos para Conley. Buen partido también. Alexander Walker con 23. Buen partido de Alexander Walker también en este caso. La verdad que buen partido para todos ellos. Lamentablemente Nasrid se fue expulsado. Le cobraron técnica. Y atrás otra técnica. A ver qué pasa. No. No creo que lo sancionen. Nada por el estilo. Capaz que con dinero sí. Pero no con partidos. Pero bueno. Salió expulsado Nasrid. Al principio de partido estaba medio enojado. Porque claro. El equipo no le estaba yendo bien. Y Nasrid ahí medio como que engranó. Así que lo terminan expulsando en este caso. Pero Minnesota termina haciendo un buen trabajo. Termina haciendo el trabajo. Podríamos llegar a decir. Termina haciendo lo que tenía que hacer. Básicamente que era ganarle a Washington. Todos los equipos que se enfrentan a Washington. Tienen que ganarle a Washington. Washington obligadísimos a eso. Y Minnesota lo ganó. Lo ganó. Lo ganó bien. Sobre el final lo termina ganando bien. Después de un inicio ahí medio complicado. Lo termina ganando bien. Y termina llevándose una buena victoria. Por otra parte Washington bueno. Bien Jordan Poole. Sigue jugando bien Jordan Poole. Está jugando bien. Se habla poquito. Porque cuando Jordan Poole se cae. O hace algo malo. Obviamente que todos ahí. Van a subir el video. El meme. Etcétera. Etcétera. Nos reímos todos. Pero cuando Jordan Poole juega bien. Todos bien calladitos. Y hace como un mes y pico. O dos meses. Que Jordan Poole está jugando muy bien realmente. 24 puntos para él el día de ayer. 6 asistencias. La verdad. Gran partido de Jordan Poole. Por otra parte Corey Kisper con 25 puntos. Buen partido para él. 15 para Patrick Baldwin. Que está jugando bien también. La verdad el chico. Lo está haciendo de bastante buena manera. 15 también para Anthony Gill. Que jugó bastante bien. Fueron de los mejorcitos del equipo. Lamentablemente sobre el final no le alcanzó. Y es otra derrota del equipo de Washington Wizards. Por otra parte. Ganó San Antonio también en este caso. San Antonio de la mano de Wemby. Le ganó al equipo de Memphis Grilles. De los partidos menos interesantes seguramente en la jornada. Arrancó un poquito mejor Memphis. Lo termina ganando sobre el final San Antonio. De buena forma. Y con mucha diferencia. De la mano de Wemby con 18.7 rebotes. Acompañó bien Julian Champin. Que la verdad que viene jugando bastante bien últimamente. Desde el banco Blake Wesley con 13 puntos. Importante también. Fueron de los mejorcitos de un equipo de San Antonio. Que bueno. Lo intentó. Lo peleó. Lo echó. Termina llevando una victoria sobre el final del encuentro. Mamuke Lashville por otra parte también jugó bien. 11 puntos. 16 rebotes para él. Hasta metió un triple y todo. La verdad que lo hizo de buena manera también. Sandro Mamuke Lashville. Fueron de los mejorcitos del equipo de San Antonio. Ante un equipo de Memphis. Que bueno. Tuvo a Brandon Clark bastante bien. Brandon Clark que está bien. O sea. Está jugando bien. Está a buen nivel. Eso es muy positivo para el equipo de Memphis Grilles. De cara al futuro sobre todo. Jordan Goodwin terminó con 19 rebotes. Una barbaridad. 10 puntos. 19 rebotes. Locura total. Fueron del mejorcito en este caso. Un equipo de Memphis. Que bueno. Igualmente no pudo. Reitero. Importaba poco. De todas formas este partido. Ninguno de los dos ya se está jugando demasiado. Por otra parte. Esta fue quizás. La sorpresa de la jornada. Podríamos llegar a decir. Porque después hubo sorpresas en materia de resultados abultados. O algo así. Lo de Clippers. Bueno. Vamos a hablarlo luego. Pero. Como sorpresa sorpresa. Esta fue una mini sorpresa de la jornada. Porque Houston ya está eliminado. Evidentemente no se está jugando nada a esta altura. Y le ganó. Y le ganó muy bien a Orlando. Un equipo Orlando que venía tercero en el este. Hasta hace dos días. Raro. La verdad. No me lo esperaba. No me lo esperaba esto yo. Esperaba un partido en el que Orlando se lo terminara llevando. Al fin y al cabo. O al menos un partido un poquito más parejo. Porque la verdad que lo ganó bien Houston. Lo ganó de muy buena forma. Termina sacando buena diferencia en este caso. Termina dominando el partido. Sacando 19 en un momento. Termina ganándolo al fin y al cabo por 12. Pero la verdad que fue un partido muy bueno del equipo de Houston Rockets. Es que Houston no es mal equipo. A Houston lo que le pasa es. Bueno. Para empezar la presión le ha costado un poco. La verdad. Un poco de lesiones que ha tenido. Y un poquito de irregularidad. En algunos tramos de la temporada. Pero Houston podría estar con algunas victorias más. Y estar peleando. La verdad que les costó. Sobre todo jugar de visitante. También les costó mucho. Vayan a saber por qué. Pero bueno. Houston la verdad que ayer hizo un gran papel. Un gran trabajo. Y termina llevándose el partido de la mano de un Fred Van Vliet. Con 37 puntos. Partidazo de Van Vliet. Partidazo brutal. Por otra parte. Jabari Smith con 23. Muy buen partido de Jabari Smith también. 15 para Elon Brooks. 13 para Matt Thompson. La verdad que muy buen partido de todos ellos. El que no estuvo por ahí también fue Jalen Green. Pero tampoco jugó especialmente mal. La verdad que hicieron un gran trabajo los Rockets. Y lo ganaron bien. La verdad que lo ganaron bien. La verdad. Lamentablemente esta victoria no les sirve para nada. Porque ya están afuera. Pero evidentemente que lo ganaron de buena forma. Hicieron un buen papel. Al fin y al cabo. Por otra parte. Orlando. Bueno. La verdad que decepcionante. Ayer evidentemente. ¿No? No jugó Franz Wagner. Se nota lo importante que es Franz Wagner. Ya que estamos. Es muy clave. Es muy clave. Y se notó un montón. Se lo extrañó un montón ayer. Y el equipo además no defendió bien. Que es algo que Orlando. Evidentemente es su carta principal. ¿No? La buena defensa. Y ayer la verdad que esa defensa no estuvo. Claramente no estuvo. No fue además un buen partido de banchero. Terminó con 21 puntos. Pero no fue un especialmente buen partido de banchero. 7-19 de campo apenas. Defensa medio que irregular de a ratos. Perdiendo muchas pelotas. La verdad que no fue un buen partido de banchero. Después bueno. Jugó Fultz un rato largo. No fue un buen partido de Fultz. No me gustó del todo. Más allá de los 18 puntos que metió. La verdad que medio errático. Perdiendo pelotas también. No me gustó para nada. Wendell Carter tampoco hizo un gran partido. El que sí me gustó un poco dentro del desbarajuste que fue Orlando ayer. Fue Saks. Shalen Saks sí que jugó bien. Pero el resto flojo. Al resto la verdad que muy flojos todos. Y bueno Orlando lleva una derrota dolorosa. Porque evidentemente Orlando está peleando ese tercer lugar. Que ahora se le complica un poquito. Porque ahora tiene un calendario un pelín más difícil. Houston era un partido de los que tenía por delante. Y bueno de los que tenía que ganar. Pero evidentemente a estos equipos jóvenes la presión les juega en contra un poco. El hecho de tener un rival accesible en frente. De visitante. Que se yo. Te puedes jugar medio en contra a veces. Y hablando evidentemente que le ha pasado varias veces esta temporada. Que cuando por ahí uno no esperaba por ahí tanto de Orlando. El equipo sorprende. El pasa parecido a Houston. Y es algo. No es algo solamente de ello. En el estilo le pasa siempre a lo largo de la historia. Siempre pasa. Que los equipos jóvenes ante la presión digamos sucumben un poquito más. Que aquellos equipos que tienen estrellas por ahí un poco más veteranas. Eso suele suceder. Y a Orlando le pasa. Dos por tres. Pero es normal. Tampoco pasa nada realmente. Puede pasar. Puede suceder que pierdas algún partido de vez en cuando. Tampoco es ningún problema. Por otra parte. Knicks le ganó. Y le ganó muy bien a Chicago. Importantísimo este partido para los Knicks. Porque con este partido justamente quedan terceros ellos. Como perdió Orlando. Ganó Knicks. Importantísimo. La verdad. Lo de Jalen Branson es espectacular esta temporada. O sea. Ayer otra vez. Es increíble. Branson tiene que estar ahí peleando el MVP también. No en los primeros lugares. No en el top tres. Que para mi gusto el top tres es Jokic, Shai, Luka. Branson no está a ese nivel. Pero está ahí. O sea. Si usted ve. Tiene que estar cuarto, quinto, sexto. Como muchísimo. Pues la verdad que la temporada de Branson es una barbaridad. Una barbaridad. Con todas las lesiones que ha tenido Knicks. Y con todo. Lo tiene tercero en el este. Y jugando un nivel superlativo. 45 metió ayer Branson. 45 para una victoria clave de Knicks. Que dominó el encuentro en lo que fue un partido bastante parejito igualmente. Fue un lindo partido la verdad. Muy lindo partido. Es cierto que en un momento Knicks saca 17 de ventaja. Había sacado 14 en un momento. Pero también Chicago sobre el final se puso en juego. La verdad que estaba a 5 puntos un par de ocasiones. Se puso a 7 ahí sobre el final. La verdad que Chicago estaba ahí nomás. Pero lo termina cerrando bien. Knicks lo termina cerrando bien el partido. En el día de ayer de la mano de Branson. Que termina con 45 puntos. Barbaridad. Lo de Branson la verdad. Muy bien acompañado por todos. Porque la verdad que ayer. Knicks como suele ser habitual. Es un equipo en el que todos ponen su granito de arena. Arunovic jugó un partidazo. 24 puntos para él. Josh Hart 17.13 rebotes. Partidazo también. Di Vincenzo con 21 puntos. Partidazo también evidentemente. Hasteten muy importante como suele ser habitual. 11.6 asistencias. 3 tapas además. O sea, buen partido de Hasteten. La verdad es que el equipo funciona a la perfección. Es un equipo este que es una maravilla realmente. Y por más que le falte a algún jugador de vez en cuando. Lo que sea. El equipo es una barbaridad. Lo que juegan los Knicks. Realmente están muy pero que muy bien. La solidez que tiene es realmente increíble. Y lo han hecho de manera perfecta. En la jornada de ayer una vez más. Ante un equipo de Chicago. Que bueno. Tuvo a Mda Rousan con 34 puntos. Fue lo mejorcito. 26 puntos para Busevic. Buen partido también para él. Y Kobe White con 24. También buen partido de Kobe White. Lamentablemente tenía alguna que otra ausencia más. El equipo de Chicago. Que eso evidentemente no le permitió generar su mejor juego. Obviamente que ya sabemos que te falta la Ving. Que te falta Patrick Williams. Pero ayer encima faltaba a Yodo Sumo. Entonces ya te cuesta más cada cosa. Todavía más y más y más. Ausencias evidentemente que son muy claves. Cuando uno ve el banco de suplentes. Y bueno. Tienes a Daylan Terry. A Jemon Carter. A Torrey Cray. O sea el banco es lo que es. Y necesitas poner muchos minutos a los titulares. Si el partido llega complicado sobre el final. Y llegan todos cansados. Etcétera, etcétera. Lo de siempre. Pero bueno. Chicago dio la cara. No está haciendo del todo mal la temporada. Pero es que no le da para mucho más. Es la realidad. Lo pelearon o lucharon. Pero Knicks es un equipo superior. Evidentemente. Y con esto se termina llevando una buena victoria. 11 puntos de diferencia al fin y al cabo. Por otra parte. Denver le ganó a Utah. 111 a 95. Partidazo de Denver también en este caso. Lo ganó bien. Lo jugó a un ritmo. La verdad. Bastante moderado. Denver el partido. Bastante, bastante moderado. Pero con eso nomás le alcanzó. Como para llevarse el partido. Con mucha facilidad. La verdad que se lo llevó bien Denver. Sin ningún tipo de inconveniente. Un partido que capaz que alguno lo pensaba. Un poquito más dispar. Con más diferencia para Denver. Que se yo. No sé. Pero la verdad que lo terminó ganando bien. Cuando apretó. Cuando sobre el final ahí. Medio que Utah estaba un poco en juego. Por las dudas. Digamos. Ahí Denver apretó. Aceleró. Y la verdad que se lo termina llevando bien. Termina sacando una gran diferencia. Y llevándose el partido con tranquilidad. Así que bien por Denver. Que sigue ahí en la lucha por el primer puesto. Dicho esto. No cambia nada por el primer puesto. Ganó Minnesota. Ganó Oklahoma. Ganó Denver. Así que sigue todo igual. Eso sí. Hoy juegan Denver y Oklahoma. Eh. Perdón. 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 Denver y Minnesota. Quiero decir. Oklahoma mira. Debe el tercer lugar. Pero hoy juegan Denver y Minnesota. Ese es un partido evidentemente muy pero que muy clave. Denver. Por otra parte. Ya que estamos hablando. Jokic. 28 puntos. 13 rebotes. 7 asistencias. Impresionante lo de Jokic. Una vez más. Además porcentajes increíbles. Como suele ser habitual. Una locura. Un disparate. Lo de Nikola Jokic. Muy bien acompañado por Jamal Murray. Jamal Murray es demasiado importante para este equipo de Denver Nuggets. Al fin y al cabo. 28 puntos para él. 4 asistencias. 4 robos. 4 tapas. También. Impresionante. Partidazo de Jamal Murray. Después Caldwell Pop con 6 puntos importantes. Michael Porter con 12 puntos importantes. También. Christian Brown. 11 puntos. 5 asistencias. Buen partido de Christian Brown. Falta Aaron Gordon a este equipo de Denver Nuggets. Pero bueno. La verdad que es una ausencia. Que Denver igualmente puede medio solapar. Y no hay ningún inconveniente. El equipo por lo menos en este tipo de partidos los gana bien. Habrá que ver si hoy vuelve. Porque para hoy contra Minnesota. Sí que es una figura importante Aaron Gordon. Como para estar en cancha. Sí que puede ser interesante. Así que veremos que termina pasando por allí. Después desde el banco. Bueno. Peyton Watson. Tornillo con 5 puntos. 9 rebotes. Bastante buen partido. Más allá de que no le entró mucho el tiro. Ray Jackson más o menos la verdad. El banco no fue lo mejor de Denver el día de ayer. Pero igualmente se terminaron llevando el partido de buena forma. De buena manera. Terminaron haciendo un buen encuentro al final de cuentas. Por otra parte. Utah Jazz contó con George 7. Con 20 puntos. Fue de lo mejorcito. Después Lucas Amalich con 15. No me gustó mucho Hendricks en el día de ayer. No me gustó especialmente tampoco Keion Tejorge. Que eso es lo que uno va a ver evidentemente cuando ve a Utah. No me gustó especialmente tampoco Johnny Jussan. Tampoco hizo un muy buen partido. La verdad que le costó. El que sí anduvo bastante bien fue Horton Tucker desde el banco. Que lo hizo de muy buena manera. Pero el resto muy flojo la verdad. Pero un equipo de Utah Jazz muy alternativo. Y que ya está pensando evidentemente en la temporada que viene. Por otra parte. Pelicans le ganó a Portland. Partido obligatorio. Para Pelicans sin absolutamente ninguna duda. Estaban obligados a ganar. No había chance. O sea Pelicans tenía que ganar sí o sí en el día de ayer. Y ganó. Ganó Pelicans. Ganó bien. Lo hizo de buena forma. Lo ganó de buena manera el partido. Con cierta contundencia. Después de lo que fue un primer tiempo complicado. La verdad que el primer tiempo de Pelicans fue complicado. Portland jugó un pelín mejor ese primer tiempo. Llegó a sacarle 11 de distancia. Pero lo termina cerrando bien. Pelicans sobre el final lo termina cerrando bien. El resultado es medio mentiroso. Porque claro. Pero remonta bien en los últimos instantes el equipo de Portland. Y se pone a 10 para finalizar el partido. Después de un minuto antes estaba 20 arriba. Pelicans es mentiroso el resultado. Lo terminó ganando bien. El equipo de New Orleans al fin y al cabo. Y que con esto New Orleans además se pone sexto. O sea partidazo impresionante de New Orleans en todo sentido. Le salió todo ayer a New Orleans. Todo lo que se podía dar a New Orleans se le dio bien. Lástima bueno para ellos que también ganó Dallas. Pero eso ya era mucho más difícil evidentemente. Porque ya que Dallas pierda con Hornets hubiera sido increíble para Pelicans. Hubiera sido una barbaridad. Pero más allá de eso que era evidente. Perdió Phoenix. Perdió Sacramento. Perdió Lakers. O sea perdieron todos los que venían atrás. Todos. O sea impresionante jornada. Mejor imposible para Pelicans. Salieron reforzadísimos los Pelicans de la jornada de ayer. Trey Murphy la figura con 31 puntos. Partidazo para él. Zion Williamson con 22. 29 para McCollum. La verdad espectacular. Espectacular lo de los Pelicans en el día de ayer. Ojalá que sigan así la verdad. Yo hablaba ayer de los Pelicans. Que me parece que es un equipo que por lo menos estaría bien. Que alguna rondita puedan llegar a pasar incluso. O pelear o hacer unos play-offs medio buenos. Es algo que Pelicans necesita ¿no? Con este grupo. Con todo esto. Evidentemente que sí. Y allá reitero. Fue una jornada especial. Fue una jornada espectacular para los Pelicans. Que ahora tienen tres partidos complicados contra tres rivales muy directos. Porque juegan contra Sacramento. Contra Warriors. Contra Lakers. Son los tres partidos que le quedan a Pelicans. Está en sus manos clasificar. Y está en sus manos quedar afuera. Así que veremos qué sucede. Afuera afuera no van a quedar en play-in. Si ya es lo mínimo digamos. Pero evidentemente veremos qué sucede con Pelicans. A final de cuentas. Pero ayer hicieron un buen partido la verdad. Lo hicieron bien. Después de un arranque medio complicado. La verdad que lo hicieron muy bien. Y quienes lo hicieron muy bien también fueron algunos de los jóvenes del equipo de Portland ¿no? Por ejemplo. DeAndre Aiton sigue jugando bien. 30 puntos para él. 13 rebotes. La verdad. Buen partido de Aiton. Y el otro que jugó bastante bastante bien fue Scott Henderson. Que termina con 19 puntos y 15 asistencias. Dicho esto. Muy buenas las 15 asistencias. 8 pérdidas de balón. O sea. Es una barbaridad. Tiene que calmarse un poquito este chico y aprender a no perder tanto la pelota. Porque 8 pérdidas es que es un disparate. Y son muchos los partidos los que pierde pelotas así de esta manera. Tiene que calmarse un poquito. Pero bueno. De a poquito igualmente. Va haciendo un mejor trabajo. Y de a poquito lo está haciendo de un pelín mejor manera. La verdad. Las cosas como son. Después Chris Murray. Buen partido. 14 puntos para él. Desde el banco. 12 para el enovanton. 12 para Dua Pruitt. Bastante buen partido de ellos dos. Con esto no le alcanzó. Pero hizo un buen partido por dentro de todo. La verdad que dio la cara. Y jugó bastante bien. Por otra parte. Bueno. Arrancamos ya con los últimos dos partidos de la jornada. La victoria de Clippers sobre Phoenix Suns. Y la victoria de Warriors sobre Los Angeles Likers. Para muchos seguramente los dos mejores partidos en general de la jornada. Evidentemente. Fueron los que quedaron más para tarde. Porque son los dos equipos. Los cuatro equipos perdón del oeste. Y los dos locales obviamente también a partir de esto. Pero bueno. Arrancamos con este de Clippers contra Phoenix. Que fue el partido más raro del año. Probablemente. Porque fue un partido increíble. O sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Phoenix? ¿Qué pasó ayer Phoenix? Es gracioso. Porque nunca falta alguno. Que cuando Phoenix gana un par de partidos. O gana un partido bien. Siempre me... Tiene algunos fanáticos Phoenix la verdad. Y con la llegada de Durant. Tiene algunos más. Porque hay muchos que no son de Phoenix. Sino que son de Durant más bien. Y que siempre me vienen a comentar. Ah. Pero ahora que venís a decir. No sé qué. No sé cuánto. Mirá Phoenix no sé qué. No sé cuánto. La verdad que lo de Phoenix es increíble. O sea. Es impresionante. No. Nunca vi algo igual. Sencillamente nunca vi algo igual. Es que ayer el partido arrancó. Es que el primer cuarto. El primer... No me acuerdo cómo salió. Treinta... Cuarenta ocho. Una cosa así. No me acuerdo. Treinta y siete diez. Terminó siendo el primer cuarto. Treinta y siete diez. O sea. ¿Cómo vas a salir a jugar un cuarto? Y perder treinta y siete diez. Treinta y siete diez. ¿Cómo puede ser? O sea. Te estás jugando todo. Clipper no se estaba jugando nada prácticamente ayer. Porque Clipper ya estaba. Clipper ya estaba cuarto. O sea. No se estaba jugando literalmente nada. No tenía Harden. No tenía Kawhi Leonard. ¿Qué? O sea. ¿Cómo puedes entrar así a un partido? De verdad. Pero de verdad. ¿Cómo puedes entrar así a un juego? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. La verdad. No me entra en la cabeza. Esta situación de Phoenix Suns. No me entra en la cabeza. Te estás jugando todo. Contra un rival medio complicado. ¿Cómo puedes entrar así? Pues yo qué sé. Si me decís ayer por ejemplo. El partido de Minnesota contra Washington. Bueno. Minnesota entró medio tranqui. Pues es Washington. Minnesota sabía que en algún momento apretaba un poquito. Y lo ganaba. Denver lo mismo. Ponele. Pero vos sos finio. O sea. Vas séptimo a día de hoy. Séptimo estás. Fuiste un desastre toda la temporada. Y salís así a jugar un partido. En serio. Con tan poquita sangre. Me resulta insólito. ¿No? O sea. Vogel es un técnico más o menos la verdad. No me encanta. No me parece malo tampoco. Es más o menos. Pero está todo de los jugadores. Vogel no pudo haber hecho más ayer. Aquí ya. En este momento de partido. Vogel a los 5 minutos de partido. Ya había pedido 3 timeouts. Que a veces que la gente se queja. De que los entrenadores no piden timeouts. O lo que sea. O sea. Quemó 3 timeouts en 3 minutos. No pudo haber hecho más. O sea. Y el equipo es el que es. Que qué más puede hacer. La verdad increíble. Una falta de amor propio de parte de Phoenix. Que yo nunca vi algo igual. Dicho esto. Sobre el final de Phoenix. Medio que se puso en partido. Medio que se puso en partido. Llegó a poner a 7 Phoenix Sands. Pero no. No le alcanzó. Igual no le alcanzó. O sea. Dos veces lo perdió primero. Y después se acercó. Y lo perdió de vuelta. La verdad que insólito. Lo de Phoenix en el día de ayer. Y la verdad que Clippers. Se llevó un partidazo. Importantísimo esto para Clippers. Porque bueno. Con esto por lo menos. Están más cerca de mantener el cuarto lugar. Evidentemente. Ya con esto. Phoenix. Ya fuera de competencia. Para entrar al plio directo. La verdad que para Clippers. Fue un partido muy. Muy bueno. Y además. Tener a Westbrook así de vuelta. Con este nivel. Que Paul Short se haga cargo del equipo. Y en buen nivel también. Evidentemente que. Esto para Clippers es un notición. Evidentemente. Partidazo. De Paul Short. 23 puntos para él. Tirando el carro de gran manera. Por otra parte. Russell Westbrook. Con 16 puntos. 15 rebotes. 15 asistencias. Partidazo de Westbrook. La verdad. Partidazo. Lo importante que es Westbrook para este equipo. ¿No? Las ganas que le pone. Todo. Ese entusiasmo. Contagia muchísimo Westbrook. La verdad. Contagia muchísimo Westbrook. A decir verdad. Y ayer jugó un partido brutal. Brutal. 16 puntos. 15 rebotes. 15 asistencias. Partido. Impresionante de Westbrook. Y después el resto respondió bastante bien también. Porque fue un buen partido de Terrence Mann. 17 puntos para él. Subak. 17 puntos. 13 rebotes también en este caso. Desde el banco. Kofey. Con 13 puntos también. Bastante buen partido para él. El que no me gustó mucho fue Highland. El día de ayer para Clippers. Pero bueno. En general. Clippers hizo un buen partido. La verdad que lo hizo de buena forma. Y termina llevándose un buen triunfo. La verdad que termina llevándose un triunfo. Eso Clippers. Clave. Clave. Esto sobre todo para rellenar energías. Para subir un poquito los ánimos de un equipo de Clippers. Que bueno. Estaba por ahí medio en duda. Que había tenido momentos más o menos a la buena temporada. Y la verdad que Clippers con esto. Como que sube un montón. Me da la sensación a mí. Como que anímicamente el equipo pega un subidón fuerte. A partir de esta victoria. Y eso de Clippers. Tampoco es que Clippers haya hecho el partido de su vida. Porque terminó con 18 pérdidas de balón. Terminó tirando muy bien de 3 puntos también. Eso es cierto. Pero mucha pérdida. Mucho error ahí. Sobre el final. Sobre todo. Que se le complica el partido un poquito más de la cuenta. Pero así todo. Lo termina ganando. Lo termina ganando bien. Que reitero. Sin Harden. Y sin especialmente Cagüey Leonard. Tiene mucho mérito. Evidentemente tiene mucho mérito. Phoenix por otra parte. Bueno. Partido horroroso. Horrendo. Partido de Phoenix. Increíble. Pero increíble. Lo de Phoenix ayer fue increíble completamente. Muy mal partido de todos. Literal. No hay nadie que se salva. Absolutamente nadie que se salve. Horrible partido de Booker. 1 de 11 de campo. Horrible partido de Booker. Horrible partido de Durán también. La verdad. Muy mal Kevin Durán. 21 puntos para él. Tirando 8 de 22 de campo. Muy mal en defensa Durán. Muy perdido. Muy poco participativo. Incluso da ratos. No sé. No me gustó nada Durán. Tenía ayer tampoco. Del Big T. El mejorcito fue Bradley Bill. La verdad. Claramente. 19 puntos para él. 7 rebotes en este caso. Tirando 6 de 13 de campo. Que no está mal. Y ahora ahí claramente fue el mejor. Muy flojo el resto. O sea. Muy flojo todos. Grayson Allen también estuvo mal. 3 de 13 de campo. Pero no. Es que se le va a pedir a Grayson Allen también. El que señale a Grayson Allen es que está loco. Porque está haciendo una temporada magnífica. Un partido malo puede tener de vez en cuando. Royson Allen le puso un poco de entusiasmo. Pero no estuvo especialmente bien tampoco. La verdad que este equipo es increíble. O sea. Es increíble realmente. Es una falta de sangre por las venas. Increíble. Impresionante. Nunca había algo igual. Es el equipo más raro que yo he visto. Esta temporada es alucinante de Phoenix. Es alucinante. Y es excepcionante al mismo tiempo. Es papelonesco. También al mismo tiempo. O sea. Es como todo junto. Como que se engloba todo al fin y al cabo. Papelones. Desastre. O sea. Horror. Horror en todo sentido. Pero bueno. Cosas que pasan. Nueva derrota para Phoenix. Se les complicó un montón. La temporada de Phoenix. Se le complica un montonazo. Sinceramente. Porque con esta derrota del otro día. Contra el equipo de. De Pelicans justamente. Y ahora esta derrota. Pelicans lo pasa. Le saca un partido. O sea. Complicadísima la situación para el equipo de Phoenix. Y para finalizar. Bueno. Warriors le ganó a Lakers. Y complicada también la situación de Lakers un poco ahora. Y Warriors sueña con quedar un poquito más arriba. Warriors sueña con quedar octavo en este caso. Que no es para nada descabellado. Si Warriors gana los tres partidos que le quedan. De los cuales. Uno solo es difícil. Que es el de Pelicans. Que es un rival directo. Pero no creo que le alcance. Pero es un rival medio directo. Si gana ese nomás. Después el resto. Creo que tiene uno contra Blazers. Y otro contra Utah. Si mal no recuerdo. Esos son dos partidos que va a ganar Warriors seguramente. El único difícil que tiene es el de Pelicans. Y si los gana los tres. Warriors se va a poner. Arriba de Lakers. Desde ya. Porque da igual lo que haga Lakers. Va a quedar arriba de Lakers. Y seguramente va a quedar arriba de algún otro. Porque Sacramento por ejemplo. Juega contra Pelicans también. Entonces algún partido de ellos. Algunos va a perder de los que están ahí. Y creo que Phoenix juega contra Pelicans. O contra Sacramento. Contra algunos de esos juegan. Entonces como juegan entre ellos. Algunos partidos se van a sacar entre ellos. Entonces si Warriors gana todos sus partidos. Que es algo reitero. Bastante probable. Porque el único medio complicado es el de Pelicans. Si Warriors gana Pelicans. Es muy probable que quede octavo. Y capaz que hasta séptimo. Con un poco de suerte. Cuidado eh. Porque Warriors puede terminar la temporada de buena manera. Ayer Warriors. Le ganó. Le ganó bien a Lakers la verdad. Partido raro. Porque ya desde el arranque. Fue extraño el hecho de que no jugara Anthony Davis. Me sorprendió un poco la verdad. Si. La verdad que no sé bien que es lo que le pasó. Pero no deja de sorprenderme. Como le decía yo. El golpe el otro día. La verdad que no me pareció para tanto. Sigo diciendo lo mismo. No me pareció para tanto el golpe. Sinceramente. Como para que se pierda otro partido más. No sé. Lo que dice Lakers es que Davis estaba como con náuseas. Y como con dolor de cabeza. Básicamente. Eh. Pobre no. Me da mucha pena. Realmente me da mucha pena. Porque evidentemente él debe querer jugar más que nadie. Pero fue curioso la verdad. Porque no pareció tan grave el golpe. Vemos esos golpes todo el tiempo. Todos los partidos. Muchas veces. Eh. Y la verdad que no sé. Pero bueno. Evidentemente. Al no jugar Davis. El partido de Lakers era. Era muy complicado. Era muy complicado. Aquí la situación es la siguiente. O sea. Davis evidentemente que es la. No sé cómo decirlo. Es la kriptonita de Warriors. Por decirlo de alguna manera. Evidentemente el Lakers con Davis. Eh. Tiene esa ventaja contra Warriors. De manejar la pintura de otra manera. Y sacar ventaja allí. Eh. Si Lakers no tiene a Anthony Davis. Justo contra Warriors. Va a jugar 10 veces. Y seguramente 9 por lo menos gane Warriors. Seguramente. Porque es lo que le cuesta. ¿No? Warriors si vos sos un equipo. Que no tenés internos dominantes. Te gana. Casi siempre te gana bien. O sea. No tiene mucho problema con eso. No tiene mucho drama con jugar contra esos equipos. Se le hace más fácil. Pero claro. Si vos tenés un interno como Davis. Ahí sí que a Warriors se le complica un poquito más. Entonces sin Davis. Ya el partido fue otra cosa. Evidentemente fue otra cosa. Y Warriors lo dominó. Y lo dominó bien. Lo ganó muy bien la verdad. De principio a fin lo ganó Warriors. De buena manera. Partido muy contundente. Que Warriors lo tenía que ganar. Lo tenía que ganar. Pueden ser trampa estos partidos también. Porque al no tener a Davis. Como que también al mismo tiempo. La presión para Lakers. Capaz que baja un poquito. Y Warriors más obligado a ganar. Que se yo. Pueden ser partidos medio trampa. Pero la verdad que de Warriors lo ganó bárbaro. O sea nunca hubo mucha duda. De que Warriors se llevaba al encuentro. Lo dominó de principio a fin. Aquí en el tercer cuarto un poquito. Ahí Lakers medio que se pone en partido. Se pone a cinco puntos un par de veces. De la mano de Lebron sobre todo. Y después salió Lebron. Y el equipo se cayó. Y ahí terminó el encuentro. Que fue acá. Básicamente acá. Salió Lebron. Tres minutos ahora salió Lebron. Nada más. Y el equipo se cayó. Y ahí se terminó el encuentro. Después medio que Lakers amaga ponerse en partido. Porque volvió a entrar Lebron. Amagó a ponerse en partido. Pero Warriors otra vez sacó ventaja. Y ahí se cerró el juego. Que algunos me comentaban en Twitter ayer. No. ¿Por qué Ham sacó a Lebron? Gente. Tiene 39 años Lebron. ¿Qué pretenden? ¿Que juegue todos los minutos? ¿Que juegue 48 minutos por partido? No puede jugar. En algún momento del segundo tiempo. Tenía que descansar. Bueno. Tocó aquí. Y evidentemente Warriors ahí sacó ventaja. Ahí está la cuestión. A Ham se lo puede criticar por muchas cosas. Pero no por esto. En algún momento Lebron retero. Tenía que salir. No había otra chance. No había otra forma. Y la verdad es que. Bueno. En esos minutos Warriors ha ido superior. Y sacó el partido bien adelante. Un equipo Golden State Warriors. Que fue ayer increíble. Porque. Fue casi que histórico. O creo que. No sé si no fue histórico. Tiró 63% de triples. O sea. Una barbaridad lo que tiró. 26 de 41. Una locura. Ah. Y me olvidé de comentar algo también. En el partido de Boston con Milwaukee. Este también fue un partido histórico. Se tiraron solamente. Dos tiros libres. Boston es el primer equipo en la historia de NBA. En no tirar ni un tiro libre en un partido. El primero de todos. Y Milwaukee solamente tiró dos. Es el partido con menos tiros libres. En toda la historia de la NBA. El siguiente había sido un partido que había tenido 11 tiros libres. Fíjense ustedes qué diferencia. Y ahora este partido con dos tiros libres nada más. Bien raro la verdad. Es bien curioso. A los que hacen con poblaciones con temas de apuestas y todo eso. Es raro. La verdad. Fue raro. Porque solamente dos tiros libres es muy poco. Y es muy raro. Yo soy de los que abocan porque se tiren menos tiros libres. ¿No? Evidentemente. Pero tampoco así. Tampoco solamente dos en todo el partido. Pero la verdad es que fue extraño. Y fue a récord. Fue histórico esto también. Pero reitero. Lo de Warrior fue increíble también. 63,4% desde el triple. No sé si es récord histórico. Pero creo que sí que es récord habiendo tirado a un equipo 41 tiros o algo por el estilo. Que me lo dejen ayer en los comentarios si alguno sabe más. Porque creo haberlo visto por ahí en Twitter. Pero no recuerdo exactamente bien cómo era el dato. Por otra parte. The Warriors la verdad. Partidazo del Big 3. Podríamos llegar a decir. 27 puntos para Klay. Partidazo de Klay Thompson la verdad. Buen partido de Steph también. 23 puntos Steph tirando 7 de 9 de campo. O sea. 23 puntos en 9 intentos. Una barbaridad realmente. 8 asistencias además. Partidazo de Draymond Green también. 15 puntos para él. 10 asistencias en este caso. Gran partido grande de Draymond Green. Por otra parte Wiggins con 17 puntos. Muy buen partido de Wiggins también. Jugó bien la verdad. Warriors ayer hizo un partido muy sólido. Hizo un partido muy correcto. Hizo un partido con la mentalidad puesta en ganar. Porque ahora con esto Warriors queda a merced de ellos mismos. Con esta victoria Warriors queda a voluntad de ellos. Básicamente y dependiendo de ellos. Básicamente. Si Warriors gana sus próximos partidos. Va a quedar octavos seguramente. Muy seguramente va a quedar octavo. Es bastante bastante probable. Entonces habrá que ver qué sucede. A final de cuentas. Desde el banco de suplentes. Estuvo un Gary Payton que entró muy bien. Y jugó muy bien. La verdad. Poncienki también lo hizo de buena forma. Chris Paul entró bastante bien también. Me gustó bastante Chris Paul. 11 puntos. 9 asistencias para Chris Paul. Hizo un muy sólido partido Chris Paul. La verdad que. Viene jugando muchas veces más o menos. Pero ayer hizo un partido bárbaro. Chris Paul al fin y al cabo. El que no estuvo por ahí también fue Kuminga quizás. Pero ni falta que hizo. La verdad que de todas formas. Warriors hizo un partido correctísimo realmente. Jackson Davis más o menos. También no fue lo mejorcito. Pero no hizo falta. Cuando los equipos funcionan de buena manera. Por más que alguno no tenga el mejor de los encuentros. Igualmente. Los equipos sacan los partidos adelante realmente. Y así fue para Warriors. En el día de ayer. Se terminan llevando un gran partido realmente. Y muy importante a decir verdad. Lakers por otra parte. Bueno. La verdad que. Lakers dio pelea dentro de todo. Dentro de lo que pudo Lakers dio pelea. No creo que haya sido un mal partido especialmente de Lakers. Fue un partido más o menos. La verdad. Fue un gran partido de LeBron. Que es una locura. Tiene 39 años. Y lo que juega este tipo es impresionante. Y que además. O sea. Se nota muy fuertemente. Que el tipo sale 2 minutos. Y el equipo se queda a pedazos. Evidentemente se nota muy fuertemente. Es increíble. Es increíble. La vigencia que tiene este señor es increíble. Después del resto. Bueno. Buen partido de Austin Riggs. En general. 22 puntos para él. Bastante buen partido de Hachimura. Más allá de que no tiró especialmente bien. Pero fue un correcto partido de Hachi. La verdad. Que el que menos me gustó fue D'Angelo. Ayer probablemente. Que la verdad. Que en defensa estuvo muy mal. Y en ataque no le entró el tiro. Entonces cuando D'Angelo en ataque no le entra el tiro. En defensa te deja todo el tiempo pagando. Y la verdad. Es muy complicado. Muy complicado tenerlo en cancha. En un partido en el que D'Angelo no le entra. No le entran los tiros. Y después desde el banco. Tampoco hubo mucha ayuda. Me gustó Dinguidi. Dentro de todo. Que no viene jugando mal. Últimamente Dinguidi viene bastante bien. Pero después. La verdad que lo de Gay Vincent es insólito. Gay Vincent que llegó al equipo como para hacer. El gran fichaje de Lecker fue Gay Vincent. Y Gay Vincent ha jugado todos los partidos muy mal. Sé que es difícil igualmente. Porque evidentemente que. Se ha lesionado mucho. Y es difícil cuando tenés muchas lesiones. No terminás agarrando ritmo nunca. Pero cada vez que le ha tocado jugar un poquito a Gay Vincent. Ha sido un horror. La verdad. Todas las veces. Pero bueno. Cosas que pasan. Veremos si mejora con el correr de los partidos al fin y al cabo. Pero Lecker con esto se complica un poquito. Evidentemente. Y bueno. Queda a un pasito nada más. De el décimo lugar en este caso. Así queda todo. A final de cuentas. Conferencia este. Boston sigue primero por supuesto. Milwaukee segundo. A 14 partidos ahora. Le recorta un partido. No sirve de nada. Pero le recorta un partido. Después tenemos tercero Knicks. Cuarto Orlando. Quinto Cavaliers. Están empatados. El mismo récord. El ganador ayer en parte también de la jornada fue Knicks. Porque Knicks les ha compartido ventaja a todos los que vienen atrás. O Indiana se acerca un poquito. A Orlando y Cleveland. Cuidado. Porque Indiana tiene chances bastante importantes de quedar cuarto también. Cuidadito. Porque Indiana viene bien. Últimamente. A ver qué sucede con eso. Después tenemos a Philadelphia por allí. Miami por allí también. Miami tiene un partido muy importante hoy contra Dallas. A ver qué pasa. Porque tiene más derrotas igualmente. Y Miami tiene el desempate a favor. Así que cuidado con eso. Después Chicago y Atlanta siguen igual. 9 y 10. Un partido de diferencia entre ambos. Así que así queda el este. El oeste por otra parte. Bueno Minnesota y Denver empatados en primer lugar. Hoy juegan entre ellos. Muy importante. Cuidado. A prestar mucha atención a esta cuestión. Después tenemos a Oklahoma. Que está esperando a ver cómo sale el partido esta noche. Después Clippers. Ya en playoff también. En este caso en cuarto lugar. Dallas. Ya en playoff también. En este caso en quinto lugar. Va a terminar así. Va a terminar Clippers cuarto. Dallas quinto. Después tenemos a New Orleans. Que le saca un partido entero de ventaja a Phoenix Suns. Importantísimo esto. Importantísimo esto. Después tenemos a Sacramento. Por allá en la vuelta. Lakers y Warriors. Entonces acá es una locura todo. Puede pasar absolutamente cualquier cosa del sexto al décimo. Absolutamente cualquier cosa puede pasar. La cuestión es la siguiente. A New Orleans le quedan tres partidos medio difíciles. Ganando uno ya medio que se asegura. Y medio estar ahí sexto. O séptimo en el peor de los casos. Si gana dos. Ya casi seguro que va a andar por allí. A Finney le quedan tres partidos. Que bueno habrá que ver qué sucede también. Porque capaz que los gana. Quién sabe. Finney es un equipo muy raro. Sacramento, Lakers y Warriors. Se están jugando también ahí el octavo lugar. Que es importante. Sacramento igualmente todavía juega contra New Orleans y contra Phoenix. Si yo mal no recuerdo. Entonces Sacramento todavía tiene chance igual de quedar sexto. Es dificilísimo. Pero bueno la chance la tiene. Y Warriors y Lakers bueno están ahí. En la vuelta también. A ver qué pasa. Sacramento tiene desempate a favor con Lakers. Eso es importante para Sacramento. Warriors tiene desempate a favor con Lakers también ahora. Por lo que existe la posibilidad grande de que Lakers quede décimo. Ahora si Lakers gana sus últimos dos partidos. Y bueno capaz que queda octavo. No se sabe la verdad. Está todo súper convulsionado y súper entreverado. Capaz que hay un cuádruple empate o algo así también. O sea puede pasar literalmente cualquier cosa en el oeste. Ha quedado todo realmente patas para arriba. Pero como les digo el gran ganador ayer fue Pelicans. Porque Pelicans ahora como que ha tomado una ventaja interesante. Respecto a los que vienen atrás. Así que cuidado. Muy importante. Y como les digo o sea Warriors también. Warriors es también el otro ganador de la jornada. Porque Warriors ganó y todos los demás perdieron. Entonces a partir de eso Warriors ya el sexto lugar era imposible. Entonces le da medio que igual quien quede sexto. Pero para pelear el octavo que es algo más razonable para Warriors en el cortísimo plazo. Y la verdad que Warriors ahora mismo tiene las mismas derrotas que Lakers. Y tiene dos partidos medio fáciles. Como les digo si Warriors gana sus tres partidos. Seguramente se meta. Si Warriors gana sus tres partidos va a quedar por arriba de Lakers. Da igual lo que haga Lakers. Y después Sacramento y Phoenix. Bueno a ver si se cae alguno. A ver que pasa por allí. Es bastante probable también. Veremos que sucede a final de cuentas. Si les gustó el video como siempre saben. Like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.